suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo mananero ayer no pude hacer vídeos ayer estuve un poquito fastidiado un poquito bastante bueno se me notará un poco a lo mejor en la voz no lo sé pero bueno dicho esto bitcoin muy buen movimiento el que hizo ayer vamos a ver dónde estamos de dónde venimos ya donde a vuestros el total market vale viene buena razón del título mucha gente está aplastando el billón los mil millones ya los hemos en europeos no el billón americano ya tal cuidado que realmente ni siquiera ni siquiera los hemos tocado de momento ni siquiera los hemos tocado esto es bueno es malo bueno es bueno o es malo en función de que de una cosa muy importante pasar esta zona pasar el billón realmente los mil millones pasarlos si los pasamos nos apoyamos encima de ellos venimos a esta zona de los 1.75 que ahora veríamos qué consecuencias traería eso en cuanto a precio entonces podríamos decir bien de momento tenemos un desgaste brutal en lo que se refiere a rsi vamos a ver qué tal los volúmenes que han sido bastante buenos bastante decentes pero hay que tener muy en cuenta eso vale que hay que ser realistas la realidad es que el movimiento ha sido muy bueno quizás con mucha fuerza ya la vamos a ver cómo mido la fuerza de este movimiento y tiene pinta de momento al menos hasta final de mes de querer seguir eso es mucho decir es decir dos semanas todavía quedan para esa reunión del fondo a no ser que haya una mala noticia y las noticias de momento que hay son espectaculares ahora vamos a ver una que es brutal vale y es que el otro día en el vídeo de antes de ayer lo decía no que samsung está en modo loba con aquello de pique y demás espero y había lanzado ese ese tf de futuros de bitcoin y está ya considerando lanzar uno al contado en hong kong esto es un notición vale una tf de bitcoin al contado en hong kong por parte de samsung es que no es por parte de pepito es que por parte de samsung es una audición claro lo importante y lo que nosotros buscamos es esto mismo pero en la bolsa americana ya veremos a ver si algún día se cumple llegamos desde el año 18 como quien dice no esperando a ver si aparece uno pero de momento nasty de la plastic cinco años que han dicho que tururú bien volvamos al mercado vamos a ir al s&p 500 para que veamos dónde estamos ya lo vimos el otro día de momento no estamos frenando vale pero sí que es cierto que cada vez que ha caído la vela diaria se ha recuperado y termina verde vuelve a caer se recupera termina verde es decir entra dinerito en momento que hay retroceso entra dinerito esto es algo positivo pero sí que es cierto que si vemos el volumen del viernes vale igual que este volumen tampoco es un volumen el de miércoles demasiado bueno para para tal como fueron las cosas perdón y no hemos pasado la línea de tendencia a decir no pasan los famosos 4000 puntos pasarlo significa no ir a 4010 para pasarlo significa pues me había 4040 pulva aquí luego sigo eso significa pasarlos a pasarlo no es el top o casa hay aquí no no vale en cuanto a bitcoin pues en qué punto estamos importante brutal vale porque es súper importante primero porque la línea de tendencia de mínimos del canal principal vale con un toque 234 vale aquí por debajo 1 2 3 4 se ha roto esto es importantísimo y es donde podemos medir junto con el rs y bueno y evidentemente el alert que está en máximos históricos vale fijaros que en el punto en el que está la última vez que estuvo aquí arriba fue en el pico máximo de digamos del para mí vale del punto máximo de de ascenso en lo que fue el rally anterior es decir fijaros mira dónde está y mira dónde está es tremendo en cuanto a res y vamos a verlo mejor si hago esto y quito aquí vale vemos que no ha llegado todavía ese punto realmente lo que es el de 21 de este punto que fue el punto máximo donde empezó a decaer veis como puede cayendo poco a poco y si nos ponemos en horizontal vemos que es el máximo de esta línea de fuerza qué pasa que evidentemente hemos hemos ido a tocar o lo estamos yendo a tocar el máximo r6 en diario cuidado no estamos hablando de cuatro horas de una hora no no en diario que hicimos aquí fijaros el descuento que hubo después y decir bueno aquí se ve que es poquito ya ya un poquito ojito con el poquito que es un 34 por ciento vale ojito con el poquito es un 34 por ciento entonces llegué qué consideración podría tener llegar a ese máximo de r6 vale muy sencillo llegar a la línea de tendencia principal la cata lo tengáis el logarítmico o lo tengáis como tengáis en un plazo a largo de tiempo logarítmico vale ellos lo como lo utilizo luego ya cada uno que haga lo que quiera y que cada maestrillo tiene su librillo no entonces bueno qué significaría eso más o menos llegar a la zona de 22 mil 800 es decir este otro punto de pivote que tenemos aquí y el siguiente y más importante es el de 25 el de 25 ya supondría romper la línea de tendencia principal que ahí es donde tendríamos que empezar a pensarnos en un cripto primavera vale puede ser que estemos en una zona en la que empecemos una cripto primavera muy adelantada podría ser pero yo más bien creo que como mucho vendemos a la línea de tendencia de momento vale y podemos quizás volver a probar esta otra quizás eso es quizás porque digo quizás bueno pues porque se están cumpliendo cosas también importantes si nos vamos a bueno vamos a ir a diario primero vamos a encender el árbol de navidad vamos a tener el oling one que nos da todas las medias soportes resistencias y de momento la media de 200 en diario la hemos machacado pero yo pensaba sinceramente con esta línea de tendencia con ésta media de 200 a partir de aquí un para abajo y de momento no porque se ha salido del mapa se ha pasado algo que es excepcional bien ya salen los alumnos lo que dijimos el otro día 02 03 aquí arriba es 05 los que sois los alumnos ya lo sabéis lo que quiero decir 02 03 ya está hecha vale en ese máximo 21.250 05 22 950 vale qué empezamos para abajo aquí bueno pues ya iremos viendo pero tenemos una zona de soporte vale que es este mínimo este mínimo este mínimo este máximo vale que quizás tengamos que venir a tocar en algún momento no sé en qué momento vale no sé si después de tocar aquí antes de tocar aquí ni idea al eso lo iremos viendo pero que tenemos un punto de desgaste es importante ahora bien este punto de desgaste puede estar haciendo zig zag aquí arriba por supuesto que sí ya lo hemos visto en cuatro horas hemos visto cuatro horas como pim pam pim pam llegó a punto arriba abajo otra vez abajo más arriba más arriba más arriba ha roto todos los récords 91 puntos r6 o sea algo tremendo una fuerza brutal bestial está importantísimo bueno bien ahora vamos a ver el tiempo o cuánto lo soportamos cuánto lo aguantamos que el mercado sea capaz de aguantarlo y de verdad que si vienen esos 15 días en los que nos dejan en paz seguimos teniendo muy buenas noticias como esta de samsung es posible que podamos seguir avanzando vale ser evidentemente igual se ha disparado te cuenta de lo mismo no también no quizás no comportándose también como como bitcoin pero ostras muy muy bueno el movimiento también yendo a tocar a una zona de resistencia bastante clara histórica vale tenemos toda esta zona de apoyos a esta zona de apoyo resistencia resistencias vale entonces bueno a todo no ha tocado todavía está yendo a buscarla si no si ni siquiera la toca y se va abajo malo malo vale si la toca y se va abajo es algo que es normal y tendrá que buscar una zona de soporte nueva quizás quizás en la zona de los 1.400 satósitos 1.400 dólares perdón más o menos el total market ya lo hemos visto la dominancia de bitcoin disparada disparada finalmente ha pasado toda esta zona boom se ha disparado que quiere decir esto que las altcoins contra el bitcoin están sufriendo por su parte el dólar index evidentemente bajando es algo que era que era era de esperar seguimos esperando esos 101 puntos y los cortos han roto a la baja no es la vida que rompe vale han roto varias veces pueden pegar un rebote sí pero de momento siguen a la baja esto es muy bueno si perdemos esta zona de mínimos quizá aquí vale en los 1.200 aproximadamente le queda bien poquito pues bitcoin va a seguir va a seguir lo que pasa es que cuidado porque luego el rebote puede ser súper importante fijaros que lleva mucho tiempo sin pasar toda esta zona de re seguir la zona de aproximadamente de los 37 vale hacia abajo ya mucho tiempo sin pasar la última vez que la pasó fue en esta zona vale que luego tuvo un rebote muy importante este rebote parece que es para parece que es pequeñito vale pero con fijaros un 254 por ciento y además y además bueno pues las consecuencias que tuvo un bitcoin pues fueron interesantes bien dicho esto ya iremos viendo lo que pasa si lo pierdo no lo pierdo si rebota desde ahí también puede venir a buscar otra vez la línea de tendencia de la parte baja del canal y volverá a caer eso ya lo iremos viendo en cuanto al coins pues bueno tenemos algunas haciendo cosas a ver mejor así bastante decentes bastante bastante decentes gmt 38 por ciento con 31 bonk 28 cae en ese otro 25 o sea por encima del 15 por ciento y unas cuantas la cosa que es súper importante solana fijaros que solana decíamos bueno solana la mierda no sé qué es lo cuanto pero lo de siempre no sólo está apoyada por un montón de empresas cuidado y bueno pues ahí está están los resultados rebotando la ibride gates también fijaros porque decíamos a ver si recupera el centavo 1 35 1 1 35 centavo y 35 o sea que muy bien waves anda waves está con los rusos no sé qué acordaros vale no venga un 15 por ciento mana que la veíamos la semana pasada sigue al alza también 2 12 por ciento muy bien me mola me mola que dos cierres aún y la pasa y vaya la media de 200 pero claro lo que decíamos vale de cerrar la u al punto de pivote y luego irá por la media 200 punto clavadito a ver si siguen la cuestión es ahora ver que están en un desgaste rs y brutal mucho cuidado porque es aquí donde vienen las hay madres mías y es lo que tenéis con que tener muy en cuenta si es un 10 por ciento muy bien de momento cierre de uno ha llegado a la media 200 esperaremos que a que llegue yo es lo que creo que van a llegar sino todas prácticamente todas tezos también la tenemos por aquí con otro 9 80 10 ciento igual cerrando la u siguiente parada a la media de 200 flow phantom otro que hay muy bastante gente con phantom cerró su y está en zona de máximos pero ya está en la media 200 con lo cual bueno es otra guerra diferente punto de pivote siguiente lo tenemos en 04 pero ya está con un desgaste muy muy grande para ello el movimiento ya lo ha hecho yo me saldría a lo mejor luego se pone a hacer lo que digo no zig zag zig zag pero yo me esperaría un momento más adecuado para entrar para salir depende de la temporalidad y el objetivo que tú tengas para eso tenlo claro yo hablo de mí cada uno ya sabe el responsable de los suyos 8 con 47 de finance bien cerrando su y a la media de 200 ya la tocado vamos a ver si luego es capaz de pasarla era el siguiente punto de pivote en la zona de 8500 y bueno y así suma y sigue suma y sigue suma y sigue hasta los presets y cuatro centavos chicos cuatro centavos esto va poquito a poquito rasca que te rasca ya sé que no es mucho vale pero bueno mira de estar aquí abajo en tres centavos ya está en cuatro centavos eso es un 25 por ciento al alza y así seguimos sumando gratis esto gratis vale sand matic también otros seis y pico por ciento a vax otros 6 45 por ciento o sea que lo está haciendo bastante bien media de 200 cerró la u ya está en la media 200 siguiente objetivo punto de pivote en la zona de 20 si ya ya vamos a ver si tiene el mercado pero recordar el desgaste rsi pero fijaros como a vax sí que ha hecho suya ya su primer diente veis pim pam y puede estar aquí pim pam pim pam pim pam pim pam y subiendo subiendo hasta una zona de resistencia que a lo mejor podría ser esta zona que tenemos aquí de 29 30 y adiós veremos a ver nuestro bienvenido sea todo lo bueno que venga para hacer compras ventas y demás chicos pues eso depende de vuestros objetivos pero voy a llegar a lo verde que tenemos el mercado muy bien enhorabuena a los premiados y bueno terminamos con bitcoin de momento en la vela de diario está haciendo una vela más bonita un poquito desgaste veis que ya jueves viernes el sábado yo creo que va a tener al final del volumen de viernes como más vale del jueves incluso porque fijaros el día que lleva el volumen que lleva la cuestión es cómo va a terminar y muy importante en semanal en semanal de momento que cerremos por encima de la ema 20 y que la semana que viene confirme esto es importante y esto sí que es importante que la semana que viene la vela de la semana que viene sea verde también y ya nos confirme por encima de nuestra ema 20 y de nuestra línea nitro básico esto es básico porque fijaros como cuando pasamos la nitro arriba y la de ma 20 empezamos pim pam pim pam pim pam a subir qué pasó la cripto primavera pasada pues fijaros que estuvimos en el hoyo mucho tiempo y en el momento que pasamos la misma 20 y la línea nitro a más se cruzaron las dos pim pam pim pam pim pam después después cruzaron las 50 pim pam pim pam hasta que llegó un punto en que el pan se acabó y bueno pues fuimos para abajo ya luego ya viene el cómic etcétera etcétera pero de momento ahí estamos es importante que la semana que viene confirmemos así que no me lío más esta tarde si hay alguna cosa vídeo y si no posiblemente también depende porque creo que hay un caso importante que comentar chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao